Toda la información del Oriente Antioqueño la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. Por lo menos tres hombres y una mujer que se identificaron como miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia sometieron a varios ciudadanos que se movilizaban en motocicleta por el corregimiento El Jordán de San Carlos. El director de la Casa de la Cultura de El Santuario fue capturado por la Policía de Infancia y Adolescencia como presunto responsable de abusar sexualmente de un menor de 16 años. Una tonelada de clorhidrato de cocaína fue decomisada en el municipio de Concepción. La droga estaba empacada y lista para ser enviada a Europa y Centroamérica. Las vías del municipio de Abejorral, como ocurre con las de otras localidades del Oriente, están notablemente afectadas por la actual ola invernal. Más de 20 bomberos, así como personal vecino al sector, fueron necesarios para sofocar las llamas en el estadero Los Kioscos de Guarne, que por causas que son investigadas quedó en cenizas.